hola chicas como están feliz navidad que van a hacer ustedes yo la verdad me la voy a pasar en la casa tranquila con mi familia y me hice este maquillaje algo más tranquilito no monocromático y yo quiero compartirlo con ustedes en este vídeo así que acompáñenme y vean este tutorial vamos a comenzar con este tutorial yo ya aplique una cc cream que es para hidratar mi piel y también para mantener el maquillaje puesto todo el día voy a utilizar este maquillaje que es en mousse y es en medio tono 7 lo voy a aplicar en la parte de atrás de mi mano con una brochita me lo voy a aplicar en el rostro y comenzamos desde el centro hacia afuera y no apliques mucho producto entre más producto apliques también se marcan más las líneas de expresión con toda la nariz voy a aplicar más producto para el exterior ahora voy a sellar el maquillaje y para esto voy a utilizar este polvo translúcido si te gusta estar un poquito más matificada y especialmente para este look que vamos a hacer que es un look donde vamos a iluminar el rostro queremos iluminar áreas específicas entonces queremos matificar el resto del rostro muy bien ahora voy a continuar con el corrector de ojos y ojeras y lo voy a aplicar de nuevo con mi dedo porque así solamente voy a aplicarlo en las áreas que yo necesito que se adhiera la piel hacemos lo mismo del otro lado y aprovechando que ya tenemos este producto en mano voy a tomar con otro dedo la prebase de sombras y la voy a aplicar de una vez en mi párpado también en el párpado inferior que vamos a aplicar algo de producto ahí antes de aplicar las sombras voy a aplicar perfeccionador de cejas y ojos y voy a aplicar la sombra café y voy a comenzar con la base de mi ceja y no vamos a marcar mucho las las cejas sino simplemente vamos a rellenar en esta ocasión siguiendo la forma de tu ceja muy bien ahora al otro lado vamos a continuar con las sombras y esta es la paleta golden essence y vamos a utilizar primero el color dorado y lo vamos a aplicar en la almendra hacemos lo mismo del otro lado y ahora voy a aplicar con este mismo pincel en la parte inferior y ahora el cobre que viene también en esta misma paleta con este mismo pincel siempre nos vamos a ir de colores de más claros a más oscuros especialmente si estás usando el mismo pincel con esto lo vamos a aplicar en la esquina y después un poquito en la cuenca hacemos hacia adentro y ahora en la parte inferior solamente en la esquina este último cuartito del ojo y ahora voy a tomar un pincel para difuminar y de la misma paleta que estamos usando voy a usar el tono más claro que es como un tono vainilla pero este trae iluminación y entonces voy a aplicar un poco aquí debajo de la ceja vean que bonito se ve inmediatamente ya uno se mueve y logra captar esa iluminación y vamos a hacer lo mismo en la comisura y repetimos en el otro ojo y ahora lo que quiero hacer es aplicar la máscara de pestañas y esta es la opulence en negro vamos a aplicarla generosamente en nuestras pestañas porque hace que resalte muchísimo vean que preciosa se ve se ve precioso ahorita que terminemos el resto del rostro muy bien entonces ya terminamos con los ojos ahora vamos a utilizar este rubor que es el bronze y lo voy a utilizar como bronceador para definir mi rostro entonces vamos a tomar esta brochita de aquí y comenzar debajo del pómulo aquí donde se hunde vamos a aplicar el producto para sombrear esa área perder unos kilitos en el rostro aplicarlo un poquito también pegado al cabello y ahora con esto lo que estamos haciendo es que estamos resaltando los puntos altos de nuestro rostro entonces también hay que aplicarlo aquí en la papadita que definitivamente quiero que se esconda y un poquito voy a aplastar mi brocha y como queda así ya más delgadita ahora sí puedo definir más mi nariz nada más asegúrate que no tenga mucha iluminación ese rubor y con eso puedes definir tu rostro ahora voy a aplicar el rubor este es en tono rose y lo voy a aplicar en las manzanas de mi mejilla así donde sonrío ahí vean que bonito se ilumina este porque ya tenemos el rubor más atrás como bronceador ya tenemos el rubor puesto y ahora voy a tomar la misma paleta que hemos estado utilizando que es la golden essence y ven ese tono más claro que hemos estado aplicando en los ojos bueno ahora ese mismo lo vamos a aplicar en el rostro en esos puntos altos que les dije ya que definimos lo que es pómulo ahora vamos a aplicarlo en esta área para iluminar vean que bonito se ve no se pasen del centro de su pupila tiene que estar un poquito más atrás o en la comisura también podemos aplicar un poquito en el puente de la nariz nada más en un pedacito no lo apliques en la punta nunca apliques iluminación en lo que es el centro de la frente porque después nos podemos ver algo sudadita si no queremos eso entonces mejor solamente aplicarla en estas áreas y una de mis áreas favoritas también es aquí en el corazón de los labios y aquí abajo y ahora vamos a aplicar el rouge intense en apricot y este es un tono así doradito mate y encima le voy a aplicar un gloss y así continuamos con ese look iluminado vean que hermoso está estos tonos también de labios así más cafés están muy de tendencia también y ahora vamos a combinarlo con el divine lip gloss en caramel melon y vamos a aplicar ese gloss en el centro de los labios y también da ese toque metálico que también se está usando en este momento listo y bueno chicas ya terminamos con este maquillaje bueno chicas ya terminé con mi peinado y también agregué unos accesorios y estoy lista para ir a celebrar la navidad esta noche les deseo que se la pasen muy bonito con todos sus seres queridos feliz navidad y no se les olvide compartir este vídeo con todas sus amigas y nosotros nos estamos viendo en el próximo vídeo adiós 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 adiós